Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a estar hablando de patrones gratis que podéis encontrar en internet como veis he hecho un poco un cambio de perspectiva, como es un vídeo que voy a estar hablando todo el rato necesito mi ordenador que lo tengo aquí, estáis encima de la mesa y bueno, pues así veis un poco mis plantitas que dan un poco de alegría al vídeo como os comentaba, el vídeo de hoy va sobre patrones que podemos encontrar de manera gratuita en internet que simplemente vamos a descargar y los podemos imprimir en nuestra casa o en una copistería si el patrón viene en tamaño acero que es súper súper grande sí que es verdad que los patrones que encontramos gratis online suelen ser muy muy básicos tipo camisetas o vestidos que no tengan muchos detalles, cosas así pero igualmente de ahí mismo podemos sacar patrones base, los podemos transformar como nosotros queramos y son súper súper útiles o sea, no sólo nos quedemos con el diseño que nos proponen sino que a partir de ese diseño podemos hacer muchas otras cosas yo en concreto os voy a enseñar varias webs donde podemos encontrar patrones gratis que van poniendo de vez en cuando otras webs son por ejemplo de chicas que crean sus propios patrones y les ponen un precio base, digamos pero vosotras lo podéis modificar si no podéis pagarlo pues ponéis 0 euros o 0 dólares y os lo descargáis gratuitamente al final estas personas lo que hacen es ponerle un precio para la gente que realmente lo puede pagar pues es una manera de apoyarles antes de empezar con el vídeo yo como siempre me gustaría deciros y recordaros que me podéis seguir también en mi Instagram por ahí ya sabéis que os voy contando un poco mi día a día el otro día hice una venta de telas que tenía debajo de mi cama sin utilizar obviamente y la verdad que arrasasteis, os gustó mucho y bueno también me tenéis ahí para preguntarme cualquier duda de patronaje o de costura en general o de algún tutorial en concreto mío todo lo que queráis estoy ahí para ayudaros así que nada, si os interesa todo eso me podéis seguir por ahí también y ahora sí voy a empezar con el vídeo espero que os guste muchísimo y os resulte muy muy útil bueno pues la primera web con la que voy a empezar es la de Elizabeth Suzanne si lo digo bien ella es una chica que crea patrones pero también vende tela y vende prendas ya terminadas obviamente todos los links de todas las webs que os voy a ir comentando los tendréis en la información del vídeo ¿vale? con su nombre y el link directo para que sea mucho más fácil entonces lo que os decía esta chica tiene en su web la sección de telas y patrones y ahí mismo encontraréis todos los patrones que tiene esta chica por ejemplo es una de las que os decía que os comentaba antes que tiene un precio sugerido para sus patrones normalmente están sobre los 15 dólares pero tienen un desplegable como estaréis viendo que tienen la primera opción que es 0 dólares después 5, 10, 15, 30, 45, 60 ya veis que entre paréntesis os pone pues para quien está sugerido ese precio pero bueno vosotros podéis aportarle lo que vosotros queráis o si no podéis pagaros un patrón lo dejáis a cero y os lo descargáis gratuitamente ella tiene patrones pues como por ejemplo la primera túnica que vemos aquí que veis que es una túnica larga sencilla con un bolsillito pues súper mona y veis que os da la opción de coserlo sin mangas y con mangas también tenemos por aquí un mono que también es súper gracioso tiene los bolsillitos en las costuras queda anchito la verdad que se ve súper súper cómodo como veis las tallas son bastante completas también tenemos un pantalón con gomita en la cintura otra camiseta básica también larguita que obviamente la podéis cambiar a vuestro gusto y por aquí otro pantalón pantalón de trabajo que le dice con goma en la cintura por lo que parece y bolsillitos así que esta es la primera web tiene pocos patrones de momento no sé si seguirá subiendo más pero la verdad que es ropa sencilla cómoda, ancha que podemos modificar un montón de aspectos del patrón y pues si os gustan esta es una muy buena opción el siguiente patrón es un patrón que me encontré de casualidad es un patrón vintage que vi en una web de una chica que por lo visto habla bastante de la moda vintage y es este vestido que estáis viendo aquí como veis tiene un corte en el pecho con unos frunciditos y en la falda también un corte en triángulo y después le cae un volante aquí tenéis la versión cosida tanto en negro como en blanco que el blanco tiene modificaciones porque la falda no es igual y os podéis descargar este patrón en A4, en letter o en A0 que como os decía para imprimir en una copistería después también tenéis fotos de gente que se lo ha hecho que bueno de momento solo hay una y sí que es verdad que lo único malo de este patrón es que solo viene en una talla y es una 38 más o menos con las medidas un poco chiquititas pero bueno si os lo queréis descargar simplemente le dais aquí al patrón en A4 y se os abrirá una pestaña con el dibujito del patrón como veis con la modificación de la falda con el triángulo o sin y el plano del patrón aquí mismo tenéis las medidas aquí en la esquinita inferior izquierda del gusto de la cintura y de la cadera y la talla arriba como os digo solo viene en una talla es una talla chiquitita yo creo que por ejemplo a mi no me entraría pero bueno si tenéis maña escalando patrones pues os lo podéis descargar e intentadlo la siguiente web de la que vamos a hablar que estoy segura de que muchísimas la conocéis es la web de Peppermint allí en su sección de patrones de costura tienen sus patrones que son también gratuitos es más creo que todos los que tienen en la web son gratuitos y como veis tienen cuatro páginas de patrones así que no está nada nada mal yo en concreto quiero destacar cinco de los patrones que son los que más me han gustado el primero es este mono que como veis tiene goma en la cintura abotonadura en el centro y la manga que es un poquito ancha la verdad que me encanta a este patrón obviamente le podemos cambiar el largo del pantalón el largo de la manga le podemos hacer una manga pues más graciosa tipo farolillo con una goma en el bajo no sé concretamente si este patrón tiene bolsillos pero diría que sí vale sí sí tiene bolsillos así que doble maravilloso y la verdad que creo que es un patrón que favorece muchísimo o sea que debe quedar súper bien el siguiente patrón de ellos que me gusta mucho es esta falda de aquí también con goma en la cintura unos bolsillos bien grandes como veis y pues súper sencilla cómoda para un día pues que no nos apetezca pensar mucho en qué ponernos una falda sencillita el siguiente es este vestido de aquí como veis es largo con tirante ancho escote cuadrado y por detrás que no vale aquí lo veis tiene una goma o sea que es mega cómodo o sea tiene una pinta de ser súper súper cómodo también le veo muchísimas posibilidades o sea en sí el vestido no es que me encante o sea por ejemplo a mí este tipo de vestidos no opino que me queden muy bien pero con un poco de gracia le podemos hacer un corte en la cintura para estrecharlo un poquito ponerle una falda con un poco más de vuelo o hacerlo un poco más entallado arriba y abajo dejarlo igual de largo pero con las aberturas no sé se me ocurren como varias cosas así que como patrón gratuito que podemos modificar pues me parece una buena opción el siguiente patrón que os propongo es este pantalón de aquí como veis con la pata ancha la cintura alta como me gusta a mí se cierra con botón y cremallera y también tiene bolsillos se parece mucho al short que os hice en mi canal el verano pasado os dejaré el vídeo por aquí arriba para que vayáis a verlo si no lo habéis hecho así que si no tenéis vuestro patrón base de pantalón o no sabéis hacerlo o lo que sea podéis descargaros este patrón y transformarlo como os enseño yo en mi vídeo para tener un short como el que me hice yo y por último el patrón también que me ha gustado mucho es este short tipo boxer como para estar por casa pues los días que no nos apetece vestirnos mucho pero tampoco queremos estar en pijama pues nos lo hacemos con esto con una telita obviamente un poco más gruesa para que no se nos transparenten las vergüenzas en caso de que tengamos que ir a recoger un paquete a la puerta pero bueno que eso que lo veo un patrón también con muchas opciones lo podemos hacer largo y que nos quede así fluidito lo podemos hacer incluso con tejido de sudadera para que nos quede más gordito y el detalle de los botones me parece súper gracioso así que otra opción más para descargar el siguiente patrón que os quiero enseñar es una blusita de una web que está en francés pero bueno si tenéis nociones de costura supongo que vais a saber coserlo perfectamente y si no pues siempre nos quedará el google translate es esta blusita de aquí que como veis tiene un volantito en la parte central donde en el escote donde el pecho y me gusta mucho el cierre que tiene lo veo súper limpio y súper original no es el típico ojal y botón sino que lo ha hecho me parece con cola de ratón y queda súper gracioso y además la terminación de las mangas también me gusta muchísimo como ha quedado también lo ha hecho con un tejido con flores como veis y no sé pues me parece una blusa súper graciosa la podemos hacer con volante o sin volante una blusa básica pero que tiene sus pequeños detallitos esta chica por ejemplo también tiene un patrón de bucket hat que también lo tiene gratuito y tiene más patrones pero sí que cuestan ya pues entre 8 y 10 euros el siguiente patrón del que os quería hablar también es de una chica francesa es una camiseta que tiene botones en el centro pero la chica le hace como os enseña a hacer varios cortes en la camiseta para poder combinar telas de diferente color ¿vale? esta es la primera foto que nos sale que como veis combina un rosa un morado oscuro y como un burdeos la verdad que le ha quedado muy chula más abajo tenéis como conseguir el patrón que básicamente os tenéis que suscribir a la newsletter y os lo envía gratuitamente y después más abajo tenéis como más inspiraciones para hacer los diferentes cortes en la camiseta como veis el segundo creo que es el que se ha hecho ella más o menos y tenéis como varias ideas para hacer los cortes de la camiseta y si seguís bajando tenéis como el patrón que os envía y os explica un poco como hacer las líneas para el corte del patrón para luego unir y terminar la camiseta pues de la manera que vosotros queráis la verdad que me parece una idea súper original sobre todo si tenéis retales de tela si conseguís que combinen entre sí pues es una manera de aprovecharlo la siguiente web de la que vamos a hablar se llama Mood Society y aquí tienen también muchísimos pero muchísimos patrones gratis nada más y nada menos que 56 páginas de patrones no todos son patrones a veces son como como combinar el rosa y te abren como por su propio entrada de blog y te ponen sus patrones que te sugieren para que te los hagas en rosa o no pues cosas así pero bueno al final son 56 páginas donde encontráis pues este tipo de entradas de blog y patrones gratis simplemente tenéis que ir a la pestañita donde dice patrones gratis de costura y ya se os abrirá la web con todos los patrones que veis os podéis encontrar absolutamente de todo vestidos bodys tops para hacer deporte pantalones chaquetas pero chaquetas tipo abrigos súper súper elaborados que no son patrones súper simples como los que hemos estado viendo hasta ahora obviamente para elegir patrones de esta web se me va a hacer un poco complicado pero bueno he elegido 6 que son de los que he visto los que más me han gustado y vamos a empezar por este que creo que es bastante famoso además creo que lo he visto ya en varios vídeos y pues es un patrón de un pantalón de cintura alta con bolsillo cinturilla las trabillas para trabillas creo que se dice para el cinturón y la verdad que tiene pinta de favorecer mucho tenéis el patrón para descargarlo y abajo tenéis la tabla de medidas y las instrucciones para coserlo voy a ir rapidito voy a intentar no entretenerme mucho en cada patrón pero bueno este primer patrón el pantalón el siguiente patrón que he visto es este vestido de aquí que también me parece monísimo más corto por delante que por detrás y creo por lo que parece en las fotos que se ata en el costado y así es como te lo pones o sea se pone como cruzado el siguiente que creo que os va a encantar es este vestido tipo Bridgerton ahora que está súper en auge que por cierto me he visto la serie y me ha encantado tenía ganas de hacer algo inspirado en los Bridgerton así que a lo mejor más adelante os hago algo pero si no tenéis ganas de esperar y no tenéis paciencia os podéis descargar este patrón que como veis tiene el escote cuadradito el corte debajo del pecho las mangas abullonadas y la verdad que me parece una monada el siguiente es un abrigo que también me ha parecido precioso es este abrigo que tiene una capucha enorme como podéis ver bueno es el abrigo Cruella como Cruella de Bill obviamente no tenéis que hacerlo en blanco y negro pero bueno que el modelo me ha encantado también es más corto por delante que por detrás quizá demasiado yo creo que el desnivel ese lo suavizaría bastante más pero bueno que la idea de la falda como de capa con la capucha grande y tal pues me gusta bastante le cambiaría algunas cosas pero me gusta el siguiente es este mono de aquí como veis tiene sus volantitos en los laterales por detrás va cruzado y por delante se ve una cinturilla bien terminada lisa y por detrás lleva goma o sea que para ponerlo súper cómodo como veis aquí también nos dan dos opciones tipo pantalón o tipo falda la falda estableada yo por ejemplo no me la haría porque no me gustan mucho pero la cambiaría a lo mejor por una falda de vuelo y quedaría monito y ya el último patrón que creo que también es bastante famoso es otro mono y este es un mono como tipo de trabajo tiene sus botones en el centro dos bolsillos una cinturilla la manga corta el cuello y es el pantalón largo obviamente pues lo podéis hacer más corto le podéis cambiar las mangas no ponerle los bolsillos le podéis hacer mil cambios y también me parece un patrón muy muy chulo como os digo esta web tiene miles y miles de patrones que creo que podríamos estar una semana entera mirando todos los patrones que tienen y la verdad que muchos de ellos son súper interesantes así que si tenéis tiempo y ganas os invito a pasaros por esta web y a ver todos los patrones que tienen la siguiente web de la que voy a hablaros es closet core patterns esta web solo tiene un patrón gratuito y es una camiseta básica he mirado absolutamente todos los patrones que tienen y es el único gratuito pero bueno es una camiseta que la verdad que me ha llamado la atención me ha gustado mucho el corte que tiene ya veis que es súper simple te dan la opción de hacerla en manga larga también por lo que veo en las fotos la talla también abarca bastante así que súper bien también nos lo proponen con un bolsillito aquí donde el pecho pero bueno se lo podéis no poner obviamente las manguitas me gustan mucho no sé en general es una camiseta que me ha gustado bastante además que este patrón también nos sirve como patrón base sin pinzas que yo los utilizo muchísimo así que si vosotros no tenéis vuestro patrón base sin pinzas pues os podéis descargar este patrón y a partir de ahí vamos haciendo los diseños que hago yo en el canal las siguientes dos webs que os voy a enseñar son las webs rusas por excelencia que son Vicky Shows y Grasher Patterns sí que es verdad que las dos webs tienen poquitos patrones gratis porque son una web que se dedican expresamente a vender patrones entonces pues no les interesa tener patrones gratis pero bueno aún así nos ofrecen algunas opciones en la de Vicky por ejemplo tenemos en la primera línea unos pijamas tanto para niña como para niño tenemos el patrón de los pantalones de niña y de niño y después las sudaderas pues súper chulo lo podéis hacer tipo pijama o si utilizáis otro tipo de tejidos pues más para el día a día y después para mujer tienen esta sudaderita de aquí súper básica collo redondo la manga caída básiquísima y también el vestido de aquí que me parece súper chulo tiene el volante en el escote y por la parte de atrás va anudado o sea que se ve también un poco de espalda tiene la faldita que le podemos cambiar el largo y ellos le han puesto un volante pero se lo podemos poner o no según nos guste y bueno aparte del volantito la parte de delante es súper sencilla y en la siguiente la de grasa de patas podemos encontrar en la sección de patrones tienen la sección de patrones gratuitos y tienen 18 patrones sí que es verdad que esta web nos ofrece un poco más de patrones gratuitos pero también hay que decir que muchos de ellos son complementos y accesorios por ejemplo el primero que vemos es un lazo para el cuello el segundo es un cinturón el tercero una máscara para dormir pero bueno si vamos buscando vemos también que tienen por ejemplo vestidos como este rosa de aquí que también es muy muy bonito y además creo que incluyen el patrón para el cinturón así que súper chulo después también tenemos por ejemplo esta falda tipo de seda súper sencillita no tiene ni goma en la cintura ni nada creo que tiene cremallera detrás y como veis es un corte en A que favorece también mucho y queda muy bien por aquí también vemos un vestido de tirantes súper sencillito también ancho en corte A los tirantes incluso no están ni cosidos al cuerpo van como pasados por un canal que hacemos con el vestido mismo y nada pues súper sencillo de hacer también pues buena base para transformarla tampoco es que tenga mucho pero bueno pues para empezar está muy bien y otro patrón que tienen por aquí interesante es una camiseta de hombre que también es súper sencilla cuello redondo manga corta recta completamente así que también la podemos utilizar como base para patrones de hombre nos la proponen para hacer también tanto en manga larga como sin mangas y la de manga larga además le han puesto como un poco de cuello alto así que chulísimo como veis tenéis bastantes opciones a mí la verdad que estas dos webs me gustan muchísimo los patrones que tienen y ya he comprado alguno y la verdad que lo recomiendo 100% aunque sean webs rusas tienen la opción en inglés así que súper cómodo y ya la última web que os voy a enseñar se llama fabric store y tienen también venden patrones venden telas venden varias cosas y en la sección de patrones os sale todos los patrones que venden y a la izquierda tenéis un menú donde os sale la opción de patrón gratuito descarga gratuita y ahí tenéis pues cuatro páginas ni más ni menos de patrones gratuitos esta web la verdad que los patrones son sencillitos cómodos versátiles y fáciles de coser pero bueno que como os digo siempre se pueden cambiar se les pueden hacer modificaciones a nuestro gusto yo ahora para verano lo que más busco es esto pues prendas sencillas vestidos prendas vaporosas que queden anchitas pero que sean monas a la vez así que os voy a enseñar los patrones que más me gustan de esta web que ya os digo que casi todos son vestidos vamos a empezar con este vestido de aquí que se llama Antonia es un vestido y como veis tiene escote pico es larguito y tiene dos aberturas bastante largas en los laterales creo que tiene en los dos laterales sí y bueno por lo que parece tiene manga raglan y como veis también viene supongo que el patrón para hacer el cinturoncito que es completamente opcional un vestido sencillo cómodo y súper práctico el siguiente vestido es el típico vestido también cruzado este nos lo proponen en manga larga pero bueno le podéis cambiar el largo de la manga tiene fruncidito en la cintura donde la falda y la verdad que también queda muy cookie pues eso otro vestido sencillito práctico y fácil de hacer el siguiente vestido como veis es tipo camiseta por arriba y le han puesto como una goma que frunce en la cintura o sea básicamente es un vestido no sé qué tipo de manga lleva por las fotos pero creo que no tiene costura o sea creo que también es el manga tipo raglan o sea creo que también es manga tipo japonesa y es un vestido súper sencillo que es completamente recto le meten la goma en la cintura y ya tiene pues una gracia y una caída pues súper mona y ya el último que no es un vestido pero es una camiseta esta camiseta es con la manga raglan que como sabéis tiene la costura que empieza en el cuello y acaba en la axila en vez de ser una sisa normal redonda tiene el cuellito redondo y las mangas nos las proponen con un dobladillo ancho pues como siempre se las podemos hacer más largas más cortas o como queráis y me parece también que es una camiseta que queda muy chula sencilla y bonita y bueno chicos y chicas pues hasta aquí los patrones y las webs de patrones gratis que conozco espero que os haya resultado útil sobre todo porque hay muchos y muchas de vosotros que no hacéis patrones no sabéis hacer patrones y siempre me preguntáis si vendo los patrones y no no los vendo porque de momento no sé hacer los patrones online no sé hacerlos por ordenador pero bueno estoy aprendiendo para poder ofreceroslos así que poco a poco y paciencia y eso mientras tanto podéis sacar los patrones que os he comentado que muchos son patrones básicos a los que os podéis hacer un montón de transformaciones entre ellas las transformaciones que hacemos en el canal así que nada espero que os haya gustado de nuevo me podéis comentar si queréis el patrón que más os ha gustado o el que pensáis haceros hasta la saciedad que yo ya he visto un par que me voy a hacer en varias telas todos estos patrones son como habéis visto para primavera-verano sí que es verdad que os he enseñado algún abrigo pero bueno sobre todo para primavera-verano voy a intentar hacer luego más adelante cuando entre el invierno pues patrones de otoño-invierno a ver si encuentro patrones chulos y nada de momento me voy a despedir y nos vemos la semana que viene con el siguiente tutorial de otoño-invierno